Mi nombre es Miriam Vázquez, trabajo en el área de tecnología de General Electric, de Grid Automation. Mi rol es, actualmente estoy ocupando el rol de ingeniera de productos y tendiendo hacia Program Manager para desarrollo de nuevos productos. Estudié Ingeniería Industrial y ¿qué me impulsó a estudiar mi carrera? Para ser sincera, inicialmente no sabía de la existencia de Ingeniería Industrial, sabía que me encantaban las matemáticas, la física, la química y adoraba buscar soluciones. A pequeños problemas diarios que me encontraba con temas técnicos, relacionados con temas técnicos. A partir de ahí, en mi camino se cruzó un profesor, que era mi profesor de física y matemáticas, y dio mi potencial y me habló de una carrera generalista, como es la Ingeniería Industrial, que abarcase todos los campos posibles de la Ingeniería. Es una de las carreras que abarca mayor campo, porque no quería centrarme en algo único. Poder encontrar una solución en medio del caos, porque al no tener un guión y al no tener un... Mi trabajo consiste en esto, si no, mis límites en el trabajo son bastante amplios. Me gusta el poder ser capaz de coordinar y encontrar una solución ante una indefinición absoluta. Esa es la parte más divertida. También es la parte más difícil, que es poner de acuerdo a tanta gente que va a participar en el programa. El ser capaz de coordinar todo eso y encontrar... poder llegar a acuerdos es la parte más difícil, pero a la vez es la parte más divertida. Me gustaría seguir enfocada en la parte de Program Manager, poder desarrollar proyectos y programas de mayor entidad. Eres la persona, al final eres la persona... el director de orquesta, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora mismo estoy empezando con un programa más pequeño y me gustaría poder ir evolucionando hasta poder dirigir o coordinar programas de mayor entidad que requieran un producto nuevo, completamente nuevo, desde cero y a largo plazo. Por eso, podría decir que me gustaría también estar o en esa parte o en la parte de Product Management, que está linkada al Program Manager, que ejecuta un programa, pero es la persona que hace la interfaz con el cliente, que entiende las necesidades del cliente y nos dice que habría que ejecutar para satisfacer o para dar soluciones a determinados clientes. Recomendaría estudiar algo que te apasione al final o que te guste, que sientas interés por lo que estudias. Porque al final pasamos ocho días de nuestro día en el trabajo y es importante al final del día sentir que tu trabajo vale para algo y eso lo consigues gustándote... yo creo que eso se consigue cuando te gusta lo que haces. Entonces, en cuanto a carrera técnica, si quieres abarcar, ser generalista, pero a la vez poder profundizar en distintas áreas, Ingeniería Industrial para mí es una de las carreras industriales que te permiten hacer eso. ¿Cambiaría mi carrera? Bueno, hoy en día han salido muchísimas nuevas carreras relacionadas con Ingeniería Industrial. Quizás seguiría siendo Ingeniería Industrial, pero también consideraría la parte de Ingeniería Biomédica, porque me interesa mucho la parte médica, dar soluciones. Al final es todo cuestión de... me gusta poder ser capaz de dar soluciones relacionadas con la salud de la persona. Pero creo que Ingeniería Industrial sí sería una de mis primeras opciones. Seguiría siendo. ¡Gracias! 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 Gracias.